Señoras y señores, hoy será un partido de fútbol, sí, hoy nos enfrentamos a las leyendas, que más bien son momias de los Pumas, contra los amigos del escorpión dorado y Julio César Chávez. ¡Eh, tiro, carnal! ¡Está muy bien, pinche servido, puro pendejo, con la que empezamos a jugar, pinche gol de escorpión! ¡A huevo, a huevo! Acompáñame a ver esta pinche cátedra, la reta, el partido amistoso que ustedes siempre habían estado esperando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un honor, para mí es un honor, ya saben que se les admira a todos, los he tratado a algunos y a otros no he tenido el honor, pero muchas gracias por venir a echar Cáscara y gracias por este detalle. ¡Qué chico! ¡Gracias, gracias a todos! ¡Adiós, hermano! ¡Gracias! 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 Está respirando Está respirando Déjame grabar, dame un segundo Se me hace que Montiel está guacareando Ah no, ya salió Venga Afuera, vámonos Se me hace que Montiel está guacareando Uy, pase filtrado, viene Gerardo Viene Víctor Valdés ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso Alex! ¡Gran defensa! ¡Buena cabrón! ¡Bien presionado, hijo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡Penal! ¿Qué fue eso? A ver, mi hermano, cuéntanos A mí me dijeron que íbamos a jugar contra Pumas No, vinieron Pero parece que estábamos jugando nosotros como Pumas Así yo veo en el CU cada pinche ocho días Así falle, tras falle, tras falle Y el árbitro en contra de nosotros Y sobre nosotros Los árbitros siempre acuchillando a los Pumas No estoy hablando de ti Estoy hablando de los de la Liga MX ¡Offside! ¡Offside! ¡Sube la bandera! ¡Bueno, alcánzalo! No, ya no le chico No mames Mira, ¿qué había dicho? Lo dije hace dos minutos Señor ¡Chaconcito! ¡Chaconcito! ¡Checa el bar, papi! ¡Aquí está el bar! ¡No, lo viste bien el movimiento! ¡Pinche lujo! ¡Pinche lujo! ¿Ya ves lo que provocas? ¿Ya ves lo que provocas por no marcar bien? ¡Era upside! ¡Nomás porque le estoy chingue! ¡Nomás porque le estoy chingue y chingue! ¿Pues eso qué? ¡Offside! 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 ¡Está adentro! ¡Offside! ¡Offside! ¡Pinche lujo! ¡Aaah! Parece juego de chespirito, güey ¡Profe! ¡Aquí amoréstame a la banca! ¡Ese güey no para de gritarte! ¡No mames! ¿Por qué le estás gritando de groserías, piche Jerry? Porque no puedo hablar bien No, no te hagas pendejo, le estás diciendo ¡Ah, chingas a tu madre! ¡No, le chingas a chinglo! ¡Ah, eso sí! ¡El piche chiflido ese sí! ¡No lo pierdes! ¿Por qué cuando juegas Cuando a nosotros sí juegas bien ¿Sí te acuerdas cómo jugar? Porque me cagas Entonces tengo que hacerlo bien Eso lo tenía ya sabido Pero yo pensaba que te cagaba más el Gerardo Lugo Bueno, Parejita López también Un poquito, sí Ese es un pendejo Sí, bueno No te puedo desmentir Oye, ese pumota está muy cachetón ¡Offside! Ahora sí no es offside Oye, Lomeli Son el cáncer ustedes, mano Mientras estuve adentro Mira, se mantuvo en ceros Mira ya qué caos es esto, güey Es que no hiciste lo que se te mandó ¿Dónde está el gancho? ¿Dónde está el derechazo? Yo le di un chingazo Fue un rechingazo ahí con ese güey Pero no, no, no No me dieron el paso Con todo respeto Los pendejos de Barrio Los mejores dos minutos del encuentro Estoy feliz Perdón, güey No quiero derrochar tanto a Sanlito Es que era su madre San la neta me sentía mal Pero después de ver Estos dos minutos geniales De mi compadre Después de ver este super penal No más Perdón Perdón Pero yo así lo tenía calculado Para mantenerlo en cero Lo más, este Hacerle demasiado Porque está medio aburrido el partido Exacto, puta madre ¡Venga, Dani! Ay, qué bueno que ya llegó el escorpión Es que este güey Si no falla penales Es que conozco un pana No mames Falló re mal, güey Vamos a hacer una misión especial Acompáñenme, amigos Bandera Tú que tienes ahí Dile a Chaconcito Pásamelo Pásamelo, nandito Pícale Chaconcito Échale muchas ganas, pana Ya ves Así te metieron el Fuera del lugar O sea, tú le vas a los Pumas, ¿no? Sí ¿Qué opinarías De un güey Que se ponga la camiseta De la América Nada más para robar? Para ganar ese sueño No, le estaba dando indicaciones a la bandera Un tip para que sea mejor Un David Oteo sin hacerla de pedo No sería un David Oteo Pero poquito nada más Pero poquito nada más Métete, escorpión Métete, escorpión Así, sin sacar a nadie, güey Yo lo autorizo Aficionados que viven La intensidad de fútbol Entra El escorpión dorado El escorpión dorado El escorpión dorado aquí entró Entró con todo a correr Offside el parejito Árbitro justo Viene tiro de esquina El escorpión se echa a la chilena A ver Vamos a ver Acompáñenme a ras de cancha Chavos ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Que aquí trae un cachirún ¿Se supone que son leyendas de Pumas? Y está metiendo gol el de los Tigres Pues sí, güey Parece ser que Diez camisetas de primera división Te da una igual a de los Pumas A la de los Pumas No, no Yo no jugué en Pumas Pero siempre me quisieron ¿Y luego? Hoy se les da Hoy se les da Hasta hoy Hasta hoy Y con puro pinche delincuente Y ya con dos asistencias Dos goles De todo un poquito Con ayudas del abanderado ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué lo trae más claro el pelo? No, no, no ¿Cuál está cesando? A ver, ¿quién está más? ¿Quién tiene? Mi abuelita Cuéntanos, ¿qué pasó? Güey, ¿sabes qué? Dice el árbitro que para él Es como una Copa del Mundo Lo entendemos Porque traemos el de Brasil Son muchas estrellas Es más, mira Puedes entrevistar aquí al Gonzo Tenemos al Gonzo ¡Ah, no! ¡Ah, pues Pablo! Pensé que era el Gonzo González Se había pasado de nuestro equipo Pero bueno Saludos Aquí traemos a la estrella Este güey regañó al Monti Por fallar el penal Sí, pero lo hice para que quedara en ceros Me salgo y se hace un desmadre Tienes razón, güey Toda la culpa la tiene la Jun ¿Y por qué no la metes tú, pendejo? Tenemos un capitán de agua Tenemos un capitán de agua Y una defensa de plástico Mira, un día de estos En el futuro Así va a ser el fútbol moderno Se va a meter así los Venga, Manu Venga, por allá, pendejo Córrele allá, güey Allá Eso, allí Armando Facundo Facundo Nada, madre Ahorita vamos por el empate Gol, venga Ahí, déjale Bárretelo Bárretelo Y tú a ver, sigues enojado con el Cuavo Y yo no No, ya somos amigos Ay, sí Alguien quiere hueso Tiembla, terrazas Tiembla, villa Amoteo ¿Cómo van a ser amigos Si este güey te abrió del 98? Este Yo me sé todos los pinches chismes ¿Te das cuenta? Estoy bien cabrón Este güey era el 24 El número 24 De la lista de la puente Y el pinche Cuauhtémoc Te abrió a la verga No, no, no ¿Cómo no? El 24 y el 25 ¿Quién era el 25? Silón ¡Ay, no mames! Soy una verga Ya De tu pinche micrófono ¿Sabes por qué? Aquí seguimos señores y señores Del estadio Telo Largo Recibe Vega Vega tiene el espacio Para irse por la lateral Pero decide ir por Carlitos Espejel El Chiqui Drácula Ahí vemos El patacorta Pata corta Va corriendo con todo El patacorta Ya dio la hotelería que dar Vámonos con Reina Reina tiene el panorama Ahí está pidiendo Estamos viendo Que se está aventando El escorpión dorado Está a punto de tirar Tiene directo Lo tapan Señoras y señores Va a hacer saque de banda Ahí está corriendo El número 6 de los Pumas Es un partido Bastante cerrado ¿Cuánto vamos? 2-0 ¿Qué opinión tienes al respecto De Alex Montiel En la falla que tuvo Con ese penal Que era claro Para tomar la delantera Sobre las leyendas Es parte del plan Es parte de lo que estaba Ya presupuestado Pero ahorita va a saber Como la vamos a dar Buenavuete Si tú hubieras tirado Ese penal ¿Qué hubiera pasado? Te lo metí a contar de huevos Digo Estoy portado ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta eso, pendejo, pendejo, pero mira, jugador de club si era. Si era. De selección no. Pero ah, como mete a golas del biche de la primera división. ¿Va para gobernador? ¿Ya sabes que va para gobernador? Gobernador de dónde? Delegado, todavía no sabemos de la... No es gobernador ni de la maldita lisiada y tú quieres que sea gobernador de algo. Ah, le está doliendo, ya está llorando. Ay, sí, pobre. ¿Usted con quién viene, señora? ¿Usted? No, la abuelita, la viejecita. La Sarita García. Doña Sarita. Doña Sarita. Al parejito lo pendejo. Ay, güey. Queremos invitarlos a un torneo de fútbol. Ay, nos va a invitar y... Y che, parejita, nada pendejo. Sí, ya cobró, y ya cobró él. ¿Y te dije que a mí siempre me cayó bien el parejito? Sí, muy buen tipo. Creo que el fútbol y la selección nunca le hicieron justicia. Y qué bien se ve con su cabello, ¿eh? Qué bien le queda. Qué bien le queda, que nunca va a pasar de moda. Hay algunas personas que no les queda. Y lo digo yo, hay personas que no. Pero tú que sabes de moda, dime qué puede ser de parejita. Es un look único. Ah, bro. Así nunca pasa de moda en él. Y luego las supermodelos que maneja de amigas, pues no mames. Sí, sí, sí. O sea, sí, inteligentes, guapas, no mames. ¿Qué nos está faltando, Facundo? Falta doping, güey, hay que doparnos, güey. Se supone que tú tienes condición, cabrón, y vete. Yo estoy clambuteroleado, güey, yo ni me he cansado. ¿Y luego? Estoy entero, cabrón. No estás cansado, pero de fallar las, culero. ¿Cuántos hay del bicampeonato? Dos, nada más aquí, güey. No, está el pareja, está Horacio, está... Horacio ni jugaba, no mames. ¿Cómo no? Era, era este, auxiliar de su tío. A huevo, era su, este, su damo de acompañante. Exactamente. A huevo, eso. ¿Cuánto vamos? Ya se me olvidó. Nada más, nada más cinco, no, no espero que no. No, no te escucho, es que no, no hablas bien, güey, por lo de tu garganta, no te escucho. Espero que no tardas. Creo que tenemos problemas de audio. Creo que vamos ganando, tengo entendido. ¡Penales! ¡Ay! ¡Esto se va a penalti! Estuvo parejo, estuvo parejo. ¿Qué pedo, niño? Estuvo muy parejo, la verdad. Otro poquito y les ganamos. Esto no es la isla. No, estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. No, se hubiera lesionado. Aquí no me lastimo, aquí no me lastimo. Se empató, 4-4 quedó. ¿Para eso quisiste invitar al pinche ángel? Perdón, güey. Por poco y ganamos, pero... Los cambios, los cambios de agua, los cambios de agua. ¿Sabes qué? Yo estoy muy tranquilo, me voy muy tranquilo, sabiendo que fue un empate, fue un empate muy bueno. Vamos a penal, vamos a penales. Oye, bien jugado Horacio, ¿qué pedo, güey? Golazos, güey. Dirigiendo, ¿no? Pendejo. Qué bueno que agarraron al pendejo de Horacio, si no. Aficionados, que viven. La intensidad de fútbol. Ven el escorpión. El escorpión, que no es Alex Montiel, este güey sí le pega, de adeberas. Ven, escorpión. El golden. Si la falla, lo repite, ¿eh, señor? Porque se adelanta el portero. ¡Bravo! ¡Bravo, escorpión! Mira cómo le jalan al ganso. ¿Quién es un ganso? Ay, pinche ganchito. ¡Uy! ¡No mames! ¡No se me hagan eso! ¡Me engaño! ¡Toma! Sí fue golazo. Venga, Facundo. Que no se hable mal de ti. Eso. Híjole. Por más que quiero ayudarle a mi compadre, güey, no te deja. No te dejas, Arjen Robben. Soy un perdedor, está bien. Están cesionando aquí, dejando claro las cosas. ¡Uy! ¡Olé! Para que luego no digan que siempre fallas penales tú también, güey. Tienes razón. ¡Dale, Iván! ¡Olé! En tu jeta. ¡Oye, chinguele a su madre! Caramba, anotación del campeón de goleo del fútbol mexicano, Ángel Reina marca el segundo. ¡Va Lugo! Me va a tirar igual. ¿Crees que sí? ¿Se pone nervioso? Estás en la final contra Tigres, güey. Le dio miedo, le dio miedo. Mira. ¡Ay! ¡No mamá! No se vale ridiculizar al... Dale, Lugo, dale. Te damos lo del partímetro. Lo del arbitraje. ¡Ganamos! Nos vamos. Próximamente estaremos de gira en Qatar. ¡Peluches, el dulce! ¡Peluches, el dulce!